La Palabra del Señor Dios no es un Dios de castigo, no es un Dios de juicio, no es un Dios de señalamiento Es un Dios que quiere cargar las cargas, los pesos que tenemos Es un Dios que es papá, un Dios que es amor Yo no sé cuál es tu carga, pero yo sé que Dios está esperando por ti Es más, Él en la cruz ya pagó, ya llevó tus cargas, ya las cargó mi querido hermano Coloca en sus llagas preciosas toda necesidad que haya, toda enfermedad, todo dolor, toda tristeza, toda angustia, toda ansiedad Usted puede descansar en el Señor Uno cuando empieza a caminar con el Señor se da cuenta que puede descansar en Él Él te está esperando y de manera particular y especial te espera en la Santa Eucaristía Te espera en la adoración al Santísimo Allí en la presencia vaya a su capilla, allí donde está el Santísimo expuesto Y deja tus cargas, a veces uno va y va con tanta necesidad, con tanta ansiedad, con tantos agobios Y uno no sabe qué hacer y va allá y muchas veces no dice nada Simplemente se sienta y se deja envolver por el amor misericordioso de Dios Y descansa uno, llora y se desahoga y se levanta fuerte Porque es que Dios es la fortaleza, ¿a dónde iremos? dice la palabra del Señor Aquel día Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿tú también te vas a ir? Cuando estaban pasando por situaciones difíciles, cuando la palabra y el mensaje de Jesús Era muy fuerte para algunos y se empezaban a ir Y Pedro respondió, ¿a dónde iré Señor si solo tú tienes palabra de vida? ¿A dónde iremos a buscar? Tanta gente que busca tantas tonterías para tratar de llenar los vacíos de su corazón Y lo único que hacen es que el vacío se haga más profundo Que el vacío realmente no se llene, sino que por el contrario Se haga mucho más fuerte, mucho más doloroso Aquel que busca en el placer, aquel que busca en las drogas, en el alcohol Aquel que busca en el dinero o en las cosas accesorias Tarde o temprano no va a encontrar la felicidad No va a llenar corazón Siempre pongo este ejemplo como un vaso desechable Y tú lo tratas de llenar con ácido sulfúrico No se llena, sino que se rompe por debajo Y el hueco se hace mucho más profundo Así somos nosotros cuando venimos y queremos descansar en otras cosas Descansar en cosas falsas La rumba te da un ratico de placer y después que queda, no queda nada Realmente no hay un descanso allí Aquel que es obsesionado con su trabajo Y que está viviendo muchas veces todo el tiempo en ese trabajo Y quiere esperar las vacaciones, llega las vacaciones y se acabaron las vacaciones Y otra vez vuelve al mismo estrés y al mismo cansancio Mi querido hermano, porque quien te descansa es Dios Cuando usted vive la vida en Dios Cuando usted le entrega la vida a Dios Entonces usted vive descansado, vive con paz en todo momento En todo lugar, en todas situaciones, circunstancias Por eso dice hoy el texto también que tome mi yugo ¿Cuál es el yugo que hay que tomar? Hay que vivir el yugo de Jesús Es decir, vivir en el amor Cuando usted carga en el amor Cuando usted carga el yugo de Dios Cuando usted cambia su perspectiva de vida Su actitud frente a la vida Y la vive desde el amor En el descanso, en la oración, en la piedad Usted vive feliz Vive con paz y con tranquilidad Aunque haya circunstancias adversas Aunque haya vicisitudes en la vida Es cierto, todas esas cosas que te duelen Se las puedes entregar a Dios, por supuesto Pero cuando tú cargas el yugo de Dios Es decir, cuando tú te metes el chip del amor Cuando empiezas a vivir según la voluntad de Jesús Entonces, aunque haya situaciones difíciles Tú vives auténticamente en paz Vives auténticamente en alegría Vives auténticamente en felicidad Dios no es algo accesorio, algo ocasional No es un adorno dentro de tu vida Cuando tú metes a Dios en el centro de tu vida Cargas el yugo de Dios Y lo metes en tu corazón Entonces tu actitud frente a la vida Se vuelve distinta Y empieza a ser usted auténticamente feliz Descanse en el Señor Queridos hermanos Entre el 14 y el 17 de agosto Estaremos celebrando en Cali El gran encuentro internacional de alabanza y adoración Cuatro días de gloria y bendición No te pierdas en el velódromo Alcides Nieto Patiño Desde Estados Unidos vendrá Kairi Márquez Desde Puerto Rico, Zombaifor Predicadores internacionales Con los cuales compartiremos la palabra Y el fuego del Espíritu de Dios Te invito a la renovación católica Y la arquidiosis de Cali Cuatro días de gloria y bendición